Don José Carlos, el tema de la corrupción es preocupante y no solo por los aspectos morales o por las injusticias en el tema equitativo que podríamos decir en la población, también tiene sus consecuencias económicas, ¿no? Bueno, en los países, corrupción hay en todos los países, pero los países que menos corrupción tienen y que antes la atacan y la tajan son los países que tienen más renta por habitante. Es evidente que en una crisis de este tipo, pues como dijo Warren Buffett, cuando baja el nivel de las aguas se ve quién va desnudo, o sea que no es casual que este tipo de escándalos surjan en una depresión y cuando las cosas van mal, por lo tanto es importante que pongamos a la economía a crecer cuanto antes, pero también es verdad que esto es un problema puramente español, no necesitamos un rescate ni financiación de los inversores internacionales, lo tenemos que resolver nosotros. El presidente del gobierno está siendo cuestionado en el principal medio de comunicación del país diciendo que ha recibido sobres en negro sin declarar y que es posible que él esté involucrado, por lo tanto yo creo que esto tiene que aclararse cuanto antes y como en la antigua Roma la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Yo creo que la respuesta tiene que ser rápida y contundente o si no, al final hoy la bolsa no ha reaccionado y estamos viendo que los mercados pueden tardar, pero este tipo de cosas se meten dentro de las instituciones y del sistema económico y es un poco como cuando hay grandes heladas y la helada revienta las cañerías. Pues tú vives encima sobre tierra y no te enteras, pero cuando vayamos a dar el agua, el agua no fluirá porque las cañerías se han roto. Yo creo que son crisis muy graves, muy graves, impropias de países desarrollados y los países desarrollados que las tienen las resuelven muy rápido y con total contundencia y la justicia tiene que demostrar que es independiente ahora más que nunca. Y retomando el tema de la crisis, ¿qué le parece cómo está Europa en esta crisis y concretamente Alemania? Bueno, el problema de la macroeconomía es que no te deja hacer experimentos y es muy difícil comparar situaciones homogéneas, pero el 2008 permitió un experimento, que es que todos los países del mundo entramos en recesión a la vez. Después de la quiebra de Lehman Brothers hubo una caída sincronizada y sistemática del comercio mundial y todo el mundo entró en recesión. Desde entonces se han aplicado políticas económicas diferentes en Estados Unidos y en Europa, por lo tanto podemos comparar. Es evidente que en Estados Unidos tienen muchos problemas y el precipicio fiscal y el límite de deuda, pero ellos crecen, el crédito crece, el precio de la vivienda crece, la demanda de vivienda crece y el PIB crece. Por lo tanto, y el empleo, Estados Unidos ha generado 5 millones de empleos y ha bajado el déficit público 4 puntos porcentuales desde el 2009. En Europa el déficit público ha bajado menos, el PIB cae, el empleo cae, el desempleo aumenta, el crédito cae y todas las variables caen. ¿Qué ha pasado en Europa? Pues fuimos el área del mundo que menos estímulo fiscal y monetario metió en el 2008 para salir de la crisis y los primeros en retirarlo. Entonces al final las economías se han resentido y yo creo que es evidente que la política económica europea ha sido desastrosa. No porque países como España tengan que hacer un ajuste fiscal, yo creo que España tiene que hacer un ajuste fiscal. Lo que no se puede hacer es que todos los países de un área económica se pongan a hacer ajuste fiscal a la vez y con la misma intensidad. Pues es evidente que los efectos multiplicadores y retroactivadores se han llevado a la economía europea a una recesión. El caso de Alemania, que es verdad que es la economía con menos deuda, sobre todo privada, que entró en el 2007 y una economía muy competitiva, con muchos sectores de exportación muy competitivos, en un mundo donde se demanda mucho ese tipo de bienes, pues coches de alta gama, maquinaria para centrales de electricidad que produce Siemens y todo este tipo de maquinarias, a Alemania le fue bien hasta más o menos la primavera del 2012. En el momento que casi la mitad de tus clientes entran en recesión, pues es evidente que Alemania también iba a entrar en recesión. Prácticamente desde la primavera del 2012 el empleo en Alemania se ha estancado. La economía no está destruyendo empleo apenas, se destruye muy poquito porque tienen un sistema de subvención al empleo, que es el Kurzebeit, que el trabajador sigue trabajando pero reduce sus horas trabajadas. Y la diferencia la paga la Seguridad Social, pero más o menos desde el verano, incluyendo las horas subvencionadas por el Kurzebeit, las horas trabajadas en Alemania están cayendo a tasas del 2 o el 3%. Eso es una recesión muy intensa, del nivel de la recesión del año 2000. Por lo tanto, ellos ya están en recesión, no lo van a reconocer y ahora la verdad es que complica mucho el escenario del resto de países porque era el único país que confiábamos que podía aguantar el crecimiento y tirar de nuestras exportaciones. Don José Carlos, ¿y por dónde es la vía de salida de la crisis, sobre todo en el caso español? Bueno, España está en una situación muy complicada de resolver, con un nivel de endeudamiento externo muy elevado y con muchos problemas de financiación. De hecho, en el año 2012, gracias al Banco Central Europeo, hemos podido financiar casi 200.000 millones de euros. Eso es un 20% del PIB español. Si no hubiera sido eso, pues no habríamos podido seguir en el euro, tendríamos que haber devaluado y haber hecho lo que hicimos en el año 92. La situación se ha podido evitar, pero a causa de que el desempleo ha aumentado muchísimo, 800.000 desempleados más en el año 2012 y lo que estamos viendo es que en esa situación, con un problema de elevado déficit fiscal, elevada deuda pública, tú tienes que contraer tu demanda y generar un superávit de balanza por cuenta corriente, que es lo que estamos haciendo, y devolver tus deudas externas, pero para eso y para crecer tiene que haber demanda fuera, tienes que encontrar clientes en el exterior. Y nuestras empresas han sido muy competitivas, lo han demostrado, pero en el momento que la demanda en Europa se cae, pues tus exportaciones también caen. Hemos visto el dato de noviembre que ya está en negativo, pero no en todas las áreas. Las exportaciones a la Eurozona caen un 10%, las exportaciones a África crecen un 40%. ¿Por qué? Pues porque en África hay demanda y están creciendo. No es que las empresas españolas no sean competitivas, es que donde no hay demanda no se puede exportar. Yo creo que all we need is growth, como dirían los Beatles, y lo que necesitamos es crecer y hasta que Europa no tenga una estrategia de crecimiento, pues España no podrá crecer. Y mi preocupación es que todas las políticas económicas que estamos haciendo en Alemania y en España son depresivas, por lo tanto es imposible que las economías crezcan. Hasta que no cambie la política económica y las ideas, pues es difícil que podamos ver un escenario de crecimiento y la luz al final del túnel. Muchas gracias, José Carlos. Un placer, don Miguel.